... Estamos acá en el predio del CT Pro, del Centro Tecnológico de la Producción del Ministerio, en el cual estamos recibiendo en este momento ayuda enviada por el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, que coordinó un envío muy importante, son cerca de 20 camiones que llegaron anoche a la provincia de Corrientes, luego de un largo viaje, y que ahora comenzamos el proceso de descarga. Son megafardos de 450 kilos cada uno de alfalfa y fardos convencionales, también que vamos a ir algunos enviando directamente a municipios cercanos, y el resto van a estar almacenados acá en la instalación del Ministerio, para luego ir distribuyendo a las distintas localidades. Bueno, vamos a coordinar con las distintas, ya estamos hablando con los municipios y nuestras delegaciones, para que dispongan el transporte y poder ir organizando esa logística, que es compleja. Tenemos que ver que acá estamos hablando de cerca de 500 toneladas de alimentos que van a llegar en el día de hoy. Bueno, fue muy importante la ayuda de otras provincias también en todo este problema que tuvo Novo Corrientes. Sí, han colaborado durante todo el mes de febrero, básicamente, tanto primero en el combate a incendios, que era la primera urgencia que teníamos, en eso agradecerles a todas las provincias, porque si no dejaría alguna seguramente me olvidaría de alguno de ellos, y luego las distintas propuestas y ofertas que nos están haciendo de colaboración, con forrajes, alimentos, logística, asistencia técnica y una serie de actividades muy necesarias para la reconstrucción del aparato productivo de corrientes.